gente tenemos noticia bomba noticia de último momento sobre auronprey y la noticia es auronprey volverá a su canal de youtube bienvenidos sean a un nuevo vídeo más para este canal recuerden que subimos vídeos muy de vez en cuando el tema de hoy es el regreso de auronprey le damos lo siguiente auronprey va a volver más loco que nunca va a arrasar con todo y con todos porque ahora sí se la pela todo ya esta frase la dijo el youtuber javi oliveira quien tiene contacto con auronprey y billín parece que ellos le han dicho algo y pues obviamente no ha dicho directamente ahora un premio elba youtube no lo ha dicho tipo como como se dice esto para que nosotros saquemos nuestra conclusión no se le dijo dimos digamos en cómo se llama esto amigo que ahora mismo no sé me acuerdo como si fuera un puzzle no sé a mí una sopa de letras un acertijo como quieras decirlo y muchos nos dirán pero acaso es una fuente confiable pues sí resulta ser que billín le dio un me gusta un like a esta frase ojo estamos en el tweet en el twitter de billín vamos a lo me gusta de twitter y en la publicación más reciente en la que le dado like de las 7 54 hace una hora es esta misma frase auronprey va a volver más loco que nunca va a arrasar con todo y con todos porque ahora sí se la pela todo ya vamos a escuchar lo que dijo el youtuber javi libera pero me pongo los cascos los aurífonos ya está listo darle al play auron play va a volver más loco que nunca ok va a arrasar con todo y con todos porque ahora sí se la pela se la pela todo ya y bueno fue la frase que dijo javier libera entonces curioso no que justo billín le dé like a la publicación de esa frase o sea billín está confirmando que esto que se ha dicho si es algo verídico algo que 100% vale y yo entiendo por este mensaje yo entiendo que se refiere a que auronprey va a volver es la primera pista la primera pista sobre el regreso de auronprey segunda vista segunda pista no va bien tercera pista porque la pista 1 es el mensaje en la pista 2 es de que billín le dio like a esa publicación en la pista 3 que ya le ha estado comentando hace ya varios días por aquí es que aquí auron play tenía puesto el link de su canal de twitch pero lo ha cambiado por el link a su canal de youtube principal el de 29 millones de suscriptores de gg pero qué pasa chaval vale vamos a ver algunos comentarios eso que es aquí está vamos a ver algunos comentarios de los fanáticos de auronprey quienes también se han dado cuenta de esto llámame loco pero la teoría que tengo cada vez se confirma más sobre todo cuando esto lo cambiaron en plena funa y ahora dicen que no saben si vuelve auron pero vuelve auronprey venga para que en el mensaje se fue auron y vi y vuelve auronprey refiriéndose a que se va auron o sea el del canal de de 14 millones de suscriptores el auron de twitch y vuelve el auron de youtube por eso ha cambiado el el link no me cree mi cuenta de twitch y twitter por auron si él no vuelve qué sentido tiene bueno es un comentario muy reciente que ver los más recientes auron vuelve literal jaja no no vuelve auron vuelve el joker da igual saldría el imp oportunista que lo haría no lo dudes ni un minuto auron lo odia medio youtube porque en auron y el que bueno mucho mucho comentario y sube trabajo vamos a ver los comentarios destacados billín vuelve pero no vuelve auron vuelve auronprey ahí está este lo pilló billín vuelve pero no vuelve auron vuelve auronprey eso de que se va auron y vuelve auronprey me da bastante miedo debo decir auron twitch no vuelve por ahora pero auronprey youtube vuelve más fuerte que nunca porque se la pela todo o sea no vuelve auron vuelve auronprey muchachos a lo que me refiero es que quieras o no si auron vuelve habrá gente que lo apoye pero irónicamente son más los que odian más lo que lo odian por esto los que le dan visitas o más visibilidad cuando lo lógico que deberían hacer es dejar de hablar de él y que su fama se haya reduciendo se va reduciendo ahora tiene sentido el messenger de billín ella se vuelve auron no exacto ahora sí el mensaje de billín vamos a leerlo hola a todos hago este comunicado para dejar constancia de que yo sí voy a volver necesito tiempo para sanarme de o de ese escrache público y de muchas otras cosas que me he ido enterando a lo largo de estos días haré un vídeo antes de volver a la normalidad donde explicaré y me disculparé punto por punto y bueno hay una pequeña confusión porque han dicho que vuelve que ya vuelve pero ahora uno vuelve entonces una confusión no porque auron y auron son distintos auron es el de twitch el auron pues callado el tranquilo que hace directos y auron es el loco que hacía vídeos ya saben qué tipo de vídeos no me pregunta es ahora un play va a volver a crear contenido como lo hacía antes o va a ser un vídeo disculpándose es lo que no entiendo no entiendo porque justo en esta funa tras esta funa el vuelve a su canal de youtube entiendo no entiendo amigo no entiendo el motivo porque si vuelve no tenía sentido ahora mismo está siendo fundado fuerte debería de hacer algo no sé respondiendo a las acusaciones perdón a las mentiras y todo ese tipo de cosas tengo entendido que debería ser eso y no veo lógico que vuelva a su canal de youtube está que ese sentido tiene eso pero bueno es una noticia de loca ya hemos visto gente la frase revela muchas cosas la misma billín dio like a esa frase y como tercera pista auron play ha dejado el link de su canal de youtube no tiene sentido que lo dejes si lo ideal sería que tenga su canal de twitch porque es su canal al que pase directo y de la publicidad por ahora auron play no ha hecho nada además el mensaje que ya hemos visto el otro día pero no mucho más así que gente estaremos informando si auron play vuelve a youtube si tuve un vídeo a su canal principal cuando será pero de que va a volver es algo que los auroners y muchos lo sabemos muchos lo sabemos que no saben auron play volverá a su canal principal de youtube no sabemos si para hacer un vídeo un último vídeo si va a volver a crear contenido como lo hacía antes o va a ser un vídeo disculpándose ahí no tengo ni idea de qué va a pasar me parece bastante curioso coincidencia no sé tiene que ver con la polémica mira pongo auroners y aparece wismichos ya bueno entonces gente pues ya estaremos viendo no ya estaremos viendo ya estaremos viendo gente y pues eso creo que no hay mucho más que comentar el tema sin más que decir nos vemos y a otro vídeo adiós